¿Qué es la desescolarización? Me llamo Tanea Sousa Correa, soy licenciado en física y nunca fui a la escuela. Eso sí, no pienso que la desescolarización sea el único camino posible. No fui a la escuela primero por convicción de mis padres y luego por decisión propia. Los parámetros en los que nos formamos desde niños seguro son parte de las cosas que debemos debatir si queremos mejorar nuestro mundo. Nuestro sistema educativo está en crisis. ¿Por qué digo esto? Porque es una afirmación en la que coinciden docentes, madres, padres, estudiantes, funcionarios e investigadores. Porque nuestras instituciones educativas están pensadas en el siglo XIX, con docentes formados generalmente con paradigmas del siglo XX y estudiantes del XXI, con nuevos contextos, demandas, curiosidades y necesidades. Porque los contenidos y metodologías de nuestro sistema primario y secundario generalmente no se adecúan a las distintas realidades sociales y geográficas de nuestro país y no fomentan el arraigo. Si según cifras oficiales, casi la mitad de los argentinos y argentinas no termina la secundaria en tiempo y forma, el sistema no funciona. Podemos debatir largo y tendido sobre esto, se ha escrito y analizado muchísimo. Pero lo que nos importa aquí es lo siguiente. Nuestro sistema educativo no está pensado para construir el mundo que soñamos, ni tampoco está dando respuestas a las necesidades de la sociedad que tenemos. No es necesario recurrir a las pruebas PISA. Muchos de ustedes deben conocer jóvenes que terminan el secundario sin saber la regla de tres simples. ¿Ustedes se la acuerdan? O sin recordar acontecimientos históricos ineludibles para entender nuestra actualidad, o incluso sin poder comprender adecuadamente una consigna. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué sociedad estamos fomentando desde la escuela? Todas estas situaciones se ven agravadas por la profunda crisis y este contexto tan difícil que nos toca transitar, producto de esta pandemia que ha venido a modificar el estatus quo y los consensos en los cuales transitábamos nuestra vida. Si no es este el momento de cambiar las cosas que tienen que cambiarse, ¿cuándo lo será? Nací en la isla de Pascua, lejos de todo, y desde los dos años vivo en Vaqueros, provincia de Salta, ahora con mi compañera y nuestros dos hijos. Mis padres son agricultores y nuestra familia vive desde hace más de 20 años principalmente de la producción agroecológica. Al trabajar y vivir en el mismo lugar, nunca fue necesario contar con la escuela como un lugar donde dejarnos a mis hermanos y a mí, algo que naturalmente para cualquier familia con padre y madre que trabaje ocho horas diarias fuera de su casa es imprescindible. No ir a la escuela no significó de ninguna manera falta de disciplina. A levantarse tempranito todos los días, a estudiar con días y horarios predeterminados, a hacer las tareas en tiempo y forma, a ayudar con las tareas de la casa cuando era necesario. Como cualquier chico me quejaba cada vez que me tocaba lavar los platos. El mío no fue literalmente un caso de educación en casa o homeschooling, su versión anglófona. Asistíamos a clases de apoyo con distintos docentes o maestros fuera de la escuela, muchas veces con otros chicos que les costaba alguna materia. Muchos de estos docentes nos proponían, luego de estudiar los contenidos mínimos del programa correspondiente a ese año, ahondar más en los temas que más nos interesaban. Eso generaba una motivación extra por estudiar las distintas materias, aún aquellas que más nos costaban. Eso sí, analizar oraciones me costó siempre. Quizá por eso terminé casado con una profe de lengua. Luego de estudiar todo el año, llegaba el momento de rendir examen, como cualquier chico o chica que se hubiese quedado libre en alguna materia. Las instancias de evaluación, de contrastar lo que habíamos aprendido, los contenidos que habíamos incorporado durante el año, con los mínimos requeridos para pasar de grado, han sido instancias de mucho aprendizaje en mi vida. Durante la infancia y adolescencia, mis padres se preocuparon por, en la medida de sus posibilidades, garantizarnos una educación lo más integral posible. La socialización era un producto extra de las distintas actividades que realizábamos. Arte, deportes, artes marciales. Muchas veces los amigos que no nos dio la escuela nos la dieron estas actividades. Naturalmente, muchas de esas nunca me destaqué. Me di cuenta bastante chico que nunca iba a cosechar aplausos como jugador de fútbol más allá de mi esfuerzo. A los 12 años, mis padres buscaron algún docente con el cual aprenda física. Siempre tuve preferencia por las exactas y naturales y además debería rendirla en el secundario. Así, por indicación de algunos vecinos, llegamos al taller de Daniel Córdoba. Luego, un gran amigo que lamentablemente nos dejó el año pasado, que enseñaba física a adolescentes los sábados a la mañana, de manera casi clandestina, en Universidad Nacional de Salta. Daniel me echó antes de entrar al aula. Todavía sos muy chico, me dijo. El año siguiente, ya mucho más grande, con 13 años, volví. El taller definitivamente cambió mi vida como la de tantos otros jóvenes de la provincia de Salta. ¿Cómo es que un anfiteatro de la universidad se llenaba de adolescentes todos los sábados a la mañana para aprender física? Daniel tenía una gran pasión por lo que enseñaba y nos trasladaba esa motivación a los estudiantes. ¿Cómo no íbamos a interesarnos si podíamos salir de una clase habiendo analizado el asesinato de Kennedy a la luz de la física? ¿Habiendo visto una y otra vez en cámara lenta los videos de los disparos, podíamos aprender trayectoria o tiro parabólico? Podríamos también haber escuchado sobre los amores secretos de Isaac Newton o la relación entre la fuerza de rozamiento y la disminución de la población de ballenas. Si les interesa la respuesta, pueden ir al taller de física los sábados a la mañana, ahora a cargo de exalumnos. También la motivación pasaba por métodos aún menos ortodoxos. Entradas para ir al cine, vales por pizza, algún libro para quienes resolvieran primero algunos problemas. Además, todo esto redundaba en una mayor motivación por aprender. Claro que muchas veces nos ligábamos a nuestros retos. Una vez le devolví un libro con las hojas mordidas por una cabra, me bloqueó del Facebook y no me habló por un par de semanas. El taller también tiene una dimensión social que es digna de resaltarse. Allí conviven hijos de familias acomodadas que llegan en autos de alta gama y pagan cuotas de los colegios privados más caros de Salta. Con otros chicos, hijos de familias de escasos recursos que llegan caminando porque no les alcanza ni siquiera para el colectivo. Estos jóvenes, provenientes de dos realidades absolutamente distintas, no están predestinados a conocerse en igualdad de condiciones. Pero lo hacen en el taller. Y eso les permite abrir la cabeza, conocer otros mundos y generar vínculos que les duran muchísimos años. Daniel habló a mi familia sobre una figura muy poco explorada del estatuto de la universidad, la de un no vocacional, que permite ingresar a la universidad sin tener el secundario completo. Así, a los 14 años, ingresó a la licenciatura en física en la Universidad Nacional de Salta. Era la mascota de la clase, básicamente. Incluso algunos docentes llegaron a pensar que era hijo de alguna de mis compañeras. 14 años, medio grandecito para acompañar al mamá a la universidad, ¿no? Retomo algo que me parece trascendental al momento de analizar el éxito del taller de física y que hemos charlado horas y horas con Daniel. Las dudas y preguntas como eje vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lamentablemente, en general, el sistema educativo brinda respuestas a preguntas que los estudiantes todavía no se han hecho y que muchas veces ni siquiera les interesan. Física, todo cuerpo sumergido en un líquido de experimento, un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso o el volumen del líquido desalojado. Matemática, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Historia, la batalla de Pagón fue el 17 de septiembre de 1861. ¿Cómo podemos pretender que niños y adolescentes se interesen en conceptos por demás importantes para su desarrollo, pero que no les significan nada aún? Antes de finalizar, quisiera ser sumamente claro con algo. Yo no ando por la vida diciendo saquen a sus chicos del colegio. Estoy convencido que debemos fortalecer y mejorar nuestro sistema educativo y desde allí construir la sociedad que soñamos, un mundo donde quepan todos los mundos. Y fundamentalmente, la escuela pública, la principal institución igualadora de saberes y oportunidades, donde además los niños pueden encontrar desde una copa de leche hasta una netbook que les ayuden en su proceso de aprendizaje. Pero sí pienso que debemos avanzar hacia marcos regulatorios de distintas modalidades educativas no formales. Hay numerosas familias que los eligen y el Estado debiera brindar herramientas y normas básicas para sacar a los niños y adolescentes que la transitan de la semiclandestinidad y acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Pero también podríamos aprovechar el envión y debatir en la legislación que ampare e incentive diversas metodologías, modalidades y pedagogías de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado sistemas absolutos y dogmáticos. Las recetas mágicas para construir la educación de nuestros futuros adultos no existen. Las tenemos que construir entre todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.